¿Cuál es la decisión que había habido por parte de la Secretaría hacia los compañeros que nos manifestamos el día 2 de octubre? Que nos querían descontar ese día, ¿sí? Esa es una. La otra es que no se ha pagado a los maestros de inglés que les deben tres meses. La otra es que carrera magisterial no la han pagado. Tampoco hay muchos compañeros que entraron, cambiaron de letra y no les han pagado. La otra es también unas computadoras que tienen más de un año que no nos han hecho llegar esas computadoras y ya hicimos todos los trámites. En fin, son varios puntos más que ahorita. ¿Estas computadoras son las que se entregan a los docentes? A los docentes, sí, exactamente. Para nuestro mismo trabajo dentro del aula, ¿sí? La otra es la de, déjenme acordarme porque como son varias, peticiones que ahorita es lo que queremos que nos resuelvan. Sabemos de antemano que el artículo 73 y el tercero no están en las manos de la Secretaría. Lo sabemos, eso es otra cosa. Pero sí queremos hacerle patente nuestra inconformidad acerca de esa nueva ley, ¿sí? Es de esa ley que le llama el gobierno malamente reforma educativa, que es reforma laboral más que nada. La escuela de la Secretaría La persona de la Secretaría